Ojade, se lo decíamos al principio, un grupo consejo palentino, un grupo conocido ya por su larga trayectoria en estas tierras, en tierras palentinas y nos van a hablar de esos preparativos de cara a un verano que se presenta, lo cierto es que muy movidito, queremos saludar a Tito y a Chema, ambos integrantes del grupo Ojade. Buenas noches a los dos, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal Chema? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Currando a tope y entre comillas, bueno, de salud, vaya, andamos justitos porque es duro la temporada y bueno, tenemos nuestras cosillas y demás, pero el otro día, el sábado, a pesar de que algunos compañeros estábamos ahí tocados, pues la verdad es que sacamos adelante el concierto y bueno, son de estas aventuras que en cada sitio te encuentras una y la verdad es que sinceramente, extraordinario. Bueno, unos meses los últimos y unas semanas las últimas que habéis tenido también bastante moviditas, ¿no? Que habéis hecho cosas porque recordamos que habéis estado también aquí presentes en la Feria Chica, ¿no? Que también sois uno de los platos ya habituales, ¿no? Dentro del menú festivo de la Feria Chica o de los Antolines, siempre hay un juego también para vosotros, ¿no? No, la verdad es que sinceramente tocar en Palencia es un lujo auténtico, bueno, y este año además tocar en el salón ha sido auténticamente de cine. Así que, en ese sentido, bueno, a pesar del chaparrón que estábamos comentando ahora, justo antes de empezar la actuación, bueno, un chaparrón impresionante y bueno, y aún así, pues la gente se mantuvo ahí, se metió debajo de las casetas o de los soportales y cuando empezó el concierto pensábamos, bueno, aquí no queda ni Rita en nadie. Y bueno, y sin embargo, bueno, a la tercera canción ya estaba lleno el salón y bueno, sinceramente, de lujo auténticamente. Que me decía, me decía Chuma hace un momento, Tito, que notáis un poco el cariño de los palentinos, ¿no? Cuando actuáis aquí en Palencia, ¿no? Sí, sí, bastante. Se nota cuando trabajas en la tierra que todo el mundo viene, la gente que te conoce, la gente que te conoce de oídas, pero va a ver cómo lo haces y tal, aún así te ofrecen todo el cariño, todo su afecto y sale todo genial. Aquí en Palencia vosotros ya notáis que sois conocidos, ¿no? Que tenéis un, no sé si un peso o un calado, pero sí que la gente, cuando dice Jade, sí que lo relaciona un poco con vosotros, ¿no? Con música palentina. Pues sí. ¿Esa percepción la tenéis ya? Sí, no, y además la gente no la transmite, que es lo bueno. Aquí nos conocemos todos, realmente. Y sí, sí, la verdad es que en el sentido estamos encantados. Además, lo bueno que tienen, lo que siempre nos comentan es eso, que intentamos dar el 100% en todos los aspectos de la actuación. El otro día incluso tocados que estábamos, pues ahí a tope, al 100%, y eso la gente le llega. O sea, se da cuenta de que estás ahí a tope, que no estás por estar y que lo que haces te gusta verdaderamente y que lo vives. Y de esa forma es como lo vive la gente, como lo siente contigo. Y eso es lo bonito, la verdad es que en el sentido la comunión, entre comillas, es perfecta. No así tanto con otros grupos, a lo mejor, de Palencia, que siempre hay sus piques y, entre comillas, sus pequeñas envidias, pero en este sentido con la gente la verdad es que estamos genial. Eso es trabajo de mucho tiempo, ¿no? Y de muchos años, claro. Eso se va consiguiendo poco a poco, supongo, ¿no? Pues sí, la verdad. Empezamos en el año 91. En el año 91. Desde el año 91 hasta ahora, pues muchos años, ¿no? Casi 18 ya. Ya para cumplir la mayoría de edad. Sí, sí, la verdad es que... Y el grupo además se nota que va cumpliendo un poquito las perspectivas y que va cumpliendo esa mayoría de edad porque, lo estábamos comentando ahora, estamos en la cocina, digamos, ahí con el nuevo disco a fuego lento, digamos, y vamos a aprovechar esta nueva temporada de verano para, digamos, entre comillas, tomar más tablas todavía, si cabe. Por ejemplo, pues este ya es el segundo año que está con nosotros. Y el año pasado estuvo con nosotros por aquí, Tito, yo creo, ¿no? Para dar ahí el 100% de todo lo que, digamos, podemos ofrecer en un trabajo ya que es un disco, que eso es para siempre, es decir, una vez que se graba ya, no decir, ¡ay, que me he equivocado, que lo podía haber hecho mejor! No, ya no hay marcha atrás, es decir, ya será el disco número 10 de Jade y quedará así. Tal cual para la historia, por lo tanto hay que intentar siempre dar 100%. ¿Qué encontraste en Jade, tú, Tito? Cuando te propusieron formar parte de este grupo, ¿tú qué encontraste? ¿Qué buscabas y qué encontraste? Pues una sorpresa, sobre todo, porque yo buscaba aprender a cantar, más que nada, porque yo partía de una base cero, yo no sabía cantar. Yo era bailarín y me metí ahí y dije, bueno, vamos a probar. Total, que descubrí el mundillo de la orquesta, cómo es, que es muy duro, es realmente un trabajo que hay que machacarlo, hay que trabajar día a día, porque si no, estás perdido. Y eso, sorpresa, sorpresa en cuanto a...